¡Hola de nuevo! Esto es Quarentokers, el programa que nunca se publica a la hora que decimos Problemillas del directo Vamos a empezar el programa retando a nuestros concursantes Anersight, te toca ¿Eres capaz o incapaz de meter la cara en harina y gritar Uuuuh, Casper existe Uuuuh, Casper existe Mira, ha quedado marcado mi cara y todo Me voy a espolvorear un poco, ¿no? Me apunto el tutorial para cuando salgamos de esta Sete, capaz o incapaz de comerte una cayena Cayena Es que con el otro día con lo de la cebolla, luego estuve dos días malos ¿Eh? Me arde, me arde, arde, arde No sabía que picaba tanto, tío Julia, te voy a matar Lo voy a contar, en principio iba a ser una guindilla, pero no tenía guindillas Hazlo con Colacao y dice la frase Saldremos de esta cuarentena Ingenuo de mí Y bueno, si quieres, creo que tengo cayena, lo hago con cayena para seguir lo que es el tema del picante Y me dice, ¿la cayena pica? Digo Pica Y digo, pero Colacao tengo seguro, así que lo hago con la... No, mejor hazlo con la cayena, que va a ser más divertido Divertido para vosotros Pues sí, para nosotros ha sido muy divertido ver tu cara de sufrimiento Reto para caca en tu cara ¿Eres capaz o incapaz de hacerte el eyeliner? Muy capaz He cogido a mi madre las pinturitas de la cara Esto es un pincel Pero qué... Pero mira Me tiembla el ojo Mete, es que me tiembla el ojo, colega No hay más, venga Valor y al toro Esto, bueno, lo voy a intentar con este Porque está visto que con el derecho Pues no me... No va Esto parece tinta de calamar Me... Por ahora, ese punto está muy bien Tendría que haberme puesto un celo o algo, tío ¡Bleg! ¡Qué asco tan asqueroso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario estoy pasando! ¡Alejó! Yo lo que quiero es irme de fiesta Esto del... Mira ¡A tomar por saco! Soy una máquina riete De anera De... ¿No? ¿Cuál era? Anesai Del... Pía del pelito este del ojo Y venga Y tira pa'lante ¡Toma eyeliner! ¡Pum! En la boquita, crack La gente que se maquilla Se complica la vida Muchísima Y aquí como ataco Porque, claro ¡Dios! ¡Qué ojos más bonitos me hace! Bueno, yo ya tengo unos ojos muy bonitos, ¿no? Es una máquina Y parece... Y me voy a hacer un puntito aquí ¡Pero por qué me pasa esto! Espérate ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy extremadamente... ¡Está bien, chicas! De verdad Que con esos ojos Seduces a cualquiera Capaz o incapaz De comerte un plátano sin brazos Y me jotiza Voy a cometer la mayor alegración del mundo El canibalismo ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Esta mujer está loca! Para nuestra gran amante de las cebollas tenemos un reto muy especial. Lucio Olsa, capaz o incapaz de hinchar un globo hasta que se explote. Tengo miedo porque es que me va a saltar un ojo la goma cuando... ¡Uf! Me voy a tapar los ojos. ¡Uh! Segundo intento. ¡Joder! Es que da mucho miedo, os lo juro. Porque eso de no saber cuándo va a estallar... ¡Si lo pillo con los dientes lo hincha! A ver otra vez. Estoy vivo. ¡Joder, qué susto! Yo prefería su cara de comer cebolla. Ha llegado el momento de celebrar Pascua. Nuestros concursantes tienen un minuto para poder decorar un huevo de Pascua. Si no habéis probado hacer esto nunca, podéis hacerlo en casa, que es muy divertido. Etiquétanos con el hashtag cuarentoquespascua para que podamos pasarnos a verlos. Si alguno no tiene huevo, tendrá que ponerse un calcetín en la cabeza y dibujar algo que tenga forma redondita. ¡Decora un huevo! Aparte de estar castigada aquí, tengo que poner una prenda en la cabeza. ¡Hala! ¡Guau, guau! Y voy a pintar una patata, pues me putean de esta manera, me tengo que poner un calcetín en la oreja. Que lo mismo marcamos tendencia, eso es algo que nunca se sabe. Esperemos que no se me explote el huevo, porque yo, otra cosa no, pero torpe, soy un poco... Bonito, vas a quedar muy bonito. Voy a hacer como si fuera... ¡Ah, es que no quiero que se rompa! Un aminillo, ¿vale? Tenemos un... Ostras, vaya pedazo de ojos monumentales. ¿Pero qué es esto? A ver si no se borra, ¿eh? Me va a quedar a lo mejor mal. ¡Qué poco tiempo! Es muy poco. Hacemos el delineador. Uy, tengo que cogerte, ¿vale? Mi hueva. ¡Ay, qué guay! ¡Qué mono! ¡Me encanta! He decidido que voy a hacerle a la mandarinita unos ojitos. Que miedo de que se me borre con los dedos. Eh, ojos. Vale, pero es que sabéis que pasa que yo no estoy acostumbrada a pintar patatas. ¿O qué sirve tiempo? ¡No me da tiempo a nada! Ya se me está yendo, se me está yendo el tiempo. Polín, que no pega. Voy a hacer unas cerecitas con la maquillaje de la cereza. ¡Ay, qué mono! Le voy a sacar una cinguita, pero está saliendo muy mono. Esto de hacerlo en el baño, la humedad, me está distrayendo mucho. ¿Qué un pendiente? ¿Pero qué he hecho? Aquí muy cómodamente, que hoy me he teñido el pelo y todo. Pues por matar el tiempo, porque digo, ¿qué hago en el baño? ¿Qué tengo? No, cremas. Estoy todo el día dándome cremas y echándome potines. Encima no me pinta. El rotulador encima de él, este. Vamos a pintar en los labios, a mi hueva. Oh, sí, mi hueva. Oh, sí, mi hueva. Me voy a pintar en los labios. Con mi maquillaje de las cerecitas. Me ha dado buenísimo, me encanta. Esta es mi... Mi cosa, no lo sé. Mirad. Tiene pelo. Tiene flequillo, ya has hecho. Que es Aitana. Este es mi huevo. Hay que quererlo. Igual que mi conejo. ¿Os acordáis de mi conejo? Con mi conejo. No hay huevos bonitos. Todos son raros. Todos son únicos. Mira mi huevo. Este es mi huevito. Una oreja aquí y otra aquí. Ojito. Eh, no sé. Se llama... Se llama Antonio el huevo. Que no el huevo, eh. El huevo. Bueno, esta es mi patata de Pascua. Ya lo sé. Es una mierda. Pero que no pinto patatas, ¿vale? Y con esto os quiero desear feliz Pascua. En casa, ¿eh? Que paséis muy buena Semana Santa en casita. Como estamos todos. Yo aquí encima en el baño. Venga, que me estoy perdiendo el aplauso. Este es mi amigo y se llama Huevozcar. ¿Eh? Y le represento en un huevo porque... Porque me hace un huevo de rabiar. Y aquí le tenéis. Así que ahora me le voy a freír y me lo voy a comer. ¿Qué os parece? No, no lo hagas. Sí, lo voy a hacer. Oh, por favor. Quiero vivir. Pues no vas a vivir. Lo siento mucho. Aquí podemos ver cómo ha quedado mi hueva. Parece mentira que haya salido del culo de una gallina, ¿eh? Está divina. Está mejor que yo. Mira qué pelazo. ¡Tarán! ¡Ay, qué monada! Se me parece a alguien. ¡Hala! ¡Tarán! Después de ver el huevo de Lucía, no nos etiquetéis. Ninguno va a estar a la altura. No digas eso, Ralph. A la altura de la alterada, digo. Chicos, ha llegado el momento de que jugáis desde casa. Nuestros concursantes han tenido una charla utilizando diferentes acentos, pero no somos capaces de descifrar qué acentos han usado. Dejadnos en los comentarios si sois capaces de saber qué acento ha utilizado cada uno. Che, boludo. Boludo, acércate. Acércate, boludo. No te voy a morder. Amame. Sí, amame. Tú, 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 amame. Xa, xa, ser macarrones. Pero, ¿te quedan al dente o no sé lo típico que se les pasa? A mí me gustan con tomate y queso. Yo prefiero que lleven aceitunas que me encantan. Si vos se colocara aceitunas, ¿o no como? A ver, yo, yo mientras no lleven cebolla, pues no pondré problema ninguno. ¿Y qué vamos a beber? Porque el vino no me gusta. Agua del ritmo, que está fresquita y gratis. Lo que no entiendo es por qué Blondie está tan enfadada. Debe oler mal en el baño. Vamos a pasar ahora a una de las pruebas que más me gustan a mí. O sea, de guarreo. Exacto, vamos a hacer que las castigadas en el baño se cepillen los dientes con ketchup. A ver qué caras ponen. Las del baño y MJ Tisa, que no podía resistirse a la prueba. Sí, chicos, aunque era una prueba para las que están en el baño, MJ Tisa, no sabemos por qué, ha decidido unirse al castigo. Sí, es que os va la marcha. Limpiadientes. A ver, esta prueba no puede ser real. Aquí la salsa de tomate. Y aquí el cepillo. Momento concienciación. En cepillo de madera, si podéis cambiar vuestro cepillo, que no sea de plástico. Vamos a cepillarnos los dientes con ketchup. Voy a cepillar los dientes con salsa brava. Jamás imaginé esto, tío. ¡Aaah! ¡Uh! Es el poder de la mente. La salsa de tomate está rica. Qué asco, es qué asco. ¡Uh, qué raro! Es un... ¡Aaah! ¡Mico! Se ha dado un asco. A bobar. Tengo una pedazo de llaga. A ver si la podéis ver. ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Oh! Y hay que limpiar la lengua, chicos. ¡Mmm! ¡Mmm! Ha sido de lo más apetitoso. Y ahora que ya tenemos los dientes limpios, vamos a comernos una galleta sin utilizar los brazos. Explica también aquí. Eh... Sí, era una prueba también para los que estaban fuera del baño. Pero Adelina, por lo que sea, ha decidido que ella también la tenía que hacer. ¡Qué poco respeto te tienen! Mucho caso no me hacen, ¿no? Cómete la galleta sin brazos. Puedes bajar, si quieres. ¡Qué pasa, man! Vale, lo tengo, lo tengo. A ver por qué la o me va a bajar. Eso es lo primero, ¿eh? Esto no es nada real fooding. Vale, tengo la nariz. Tengo la nariz de apoyo. Empújate con las pestañas. ¡Ah! ¡No! Pues estamos bien. Me estoy poniendo nerviosísimo. ¡Hadrida de mi vida! ¡Venga, hombre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! Pensé que era más difícil. Vale, no, no, eso ha sido la suerte de la primera vez, pero ya está. Por fin, en un reto, quedo de pro. Espero que esto no cuente, o sea, ¡me la ha comido! Y para bajar la galleta tendremos que tomar un vaso de agua, ¿no? Pero también sin usar las manos, ¿eh? Bebe agua sin manos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mis dientes! ¡Ja, ja, ja! ¿A ver? No me cabe entero en la boca. ¡Papá, es el cristal! ¡Oh! ¡Uey! ¡Me lo ha acabado, eh! ¡Uf! Pero me he dejado los dientes, eh! ¡No! Me está llenando. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡La que estoy liando! ¡Ala, ala, ala! Me he pasado a tres pueblos, chaval. A mi madre no le va a hacer gracia esto. ¡No! ¡Mira cómo ha caído de pie en el frigadero! ¿Esta prueba es para mí? Es que no lo puedo coger con los dientes tampoco para hacer así. Pues nada, la lengua así. ¡No me llega tampoco! Dice que no podamos utilizar las manos, pero si yo utilizo mis antebrazos... Eso vale, ¿no? Dime que vale. Me lo he bebido entero. Las manos son las manos. Estos son los antebrazos. Como no puedo tocar el brazo, pues yo tengo un arma secreta. No sé si estará permitido, pero... Ya estaría. ¡Ya! ¡Una pajita! ¡Esto ya es el colmo de los vaciles! Un poco sí, ¿eh? Bueno, vamos a mandar a alguien ya al baño. Conocemos al siguiente expulsado. ¿La audiencia ha decidido que debe ser castigado en el baño y ya no opta a ganar? ¡Caca en tu cara! Es coña. A ver, seamos honestos. Lo que me parece raro es no haber ido al baño antes. Muchísimas gracias por este premio a la salvación. Quiero dedicárselo a todas las personas que me han salvado. Muchísimas gracias a todos. Os quiero muchísimo. Y prometo esforzarme mucho más e intentar no volver a estar nominada. Muchísimas gracias. Os quiero devaltear. Gracias. Gracias. Para seguir aquí. Espero no volver a estar nominada. Y ahora es el momento de conocer a los dos nominados. Recordad que en el siguiente programa tendremos a los tres finalistas de Cuarentokers. Así que es muy importante que votéis en este programa. Porque elegiréis vosotros quién queréis que sea el tercer finalista. ¡Otro día más que no estás nominada! ¡Toma! ¡Por fin! Menos mal. Ahora parece que estoy entrando en una buena racha y que no me van a volver a nominar. Ahora por haberlo dicho estoy viendo que me nominan la semana que viene. Pero bueno, de momento me salvo. Lo siento, estás nominado. ¡Otra vez! ¡No! ¡Me acabamos de salvar! ¡No! Chicos, me tenéis que dar el premio de la salvación. De verdad. No quiero estar nominado, por favor. Clicad ahí y votadme, por favor. Os lo pido. No quiero ni ganar ni nada. Solo quiero vivir todos los programas. Aunque los voy a vivir de otra forma, pero me gustaría vivirlos a tope. ¿Me entiendes lo que te quiero vivir, no? Así que por favor. Por favor os lo pido. Salvarme. Salvarme. Es lo que más deseo. Bueno, pues los nominados serían Sete y Anesai. Ay, qué pena me está dando, que esto se va a acabar. Pues yo ya tengo ganas. A ver si así veo algo de Netflix, que ni una película me he visto. Puedes verlo ahora cuando se acabe el programa. Ahora me toca pensar pruebas para el siguiente programa, que a ti te trolean. Bueno chicos, pues nosotros nos vamos. Recordad que aquí os dejo la encuesta para votar a quién queréis salvar. Y es muy importante. Nosotros nos vemos en el próximo programa. Adiós.